Hola mi amor Hola ¿Qué tal? Bien Esperando Te tengo una pequeña sorpresa ¿Cuál? ¿Sabes? Yo te amo mucho Y... Quiero casarme contigo ¿Qué dices? No ¿Por qué? Porque estoy comprometida Tú no me puedes hacer esto Sufrir por un amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Para imposible, para llorar en la vida, para sufrir por un amor Para llorar en la vida, para sufrir en el mundo Ese pasito santiagero, santiagero, otro pasito santiagero, santiagero Una vueltecita santiagera, santiagera Ay Dios mío, ay Dios mío, ¿por qué me diste la vida? Ay Dios mío, ay Dios mío, ¿por qué me diste la vida? Para llorar en la vida, para sufrir en el mundo Para llorar en la vida, para sufrir por un amor Sa, 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 Santiago, sa, 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 Santiago Goza, 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 goza lo Perú, hey Esker Producciones ¿Por qué, por qué me enamoré de un amor imposible? ¿Por qué, por qué me enamoré de un amor imposible? Para llorar en la vida, para sufrir por un amor Para llorar en la vida, para sufrir por un amor Gozando, bailando, gozando, bailando El arderito, bailando, 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 bailando Cantando la vida, bailando, 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 bailando Valeriano, guachos, y con la león Con su hija de mí Cómo gozan, cómo bailan Cómo gozan, cómo bailan Cómo goza, bailando, bailando, bailando Cómo bailan